Adiós al pistolero más famoso. El actor mexicano Mario Almada, quien estelarizó cerca de 400 películas, falleció la noche del martes 4 de octubre rodeado de su familia en su casa en Cuernavaca, Morelos. Una de sus actuaciones memorables fue El Fiscal de Hierro, cuya cinta tuvo algunos escenarios en Nuevo Laredo en 1988. Ganó popularidad en el cine mexicano de acción. El actor tenía 70 años de trayectoria artística y debutó en 1935 en la cinta Madre Querida y fue por su actuación en la película Todo por Nada, rodada en 1968, que recibió una diosa de plata por revelación del año y en el Tunco Maclovio, grabada en 1969, por la que mereció una diosa de plata como mejor actor protagónico. Su actuación más reciente fue en la cinta El Infierno. Descanse en paz, Mario Almada.